¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo que se viene Snorlax, chicos, se viene Snorlax, 1.357, vamos a ver si consigo darle con una mano porque va a estar gracioso, chicos, vale, vamos a ver, vale, le hemos dado, le hemos dado como hemos podido, bueno, pues ya hemos atrapado a este Snorlax, ¿vale?, que se estaba haciendo derrogar, con vaya piña nos dan 6 caramelos y vamos a ver qué tal nos ha salido, no tengo el Snorlax 100, molaría muchísimo, ha salido 13, 13, 13, no es del todo bueno, pero bueno, lo podemos intercambiarlo, y ahora sí, vamos a seguir y vamos a caminar esos 3 kilómetros para que nos den la misión finalizada. Bueno, pues ya hemos caminado 3 kilómetros con nuestro Altaria, ¿vale?, que me he puesto Altaria por eso, ¿no?, porque es bastante fácil de hacer la misión y vamos a reclamar las recompensas que nos dan 20 piñas plateadas que están muy bien, 3 trozos de estrella y 2.000 polvos estelares, la verdad es que me gustan, me gustan estas recompensas, chicos, y vamos a ver, vamos a ver qué nos dice el profesor Willow, ¡guau!, eso sí que ha sido ruidoso, pero funcionó, Laudret ha servido de alarma para el pobre Snorlax, debería convencer este despertar tan brusco con algunas vallas. Bueno, hemos aprendido algo importante aquí y creo que este método podría funcionar para despertar incluso a los que duermen más profundamente. Si mis cálculos son correctos, el Pokémon singular que concede deseos podría estar listo para despertar pronto y nosotros deberíamos estar preparados para despertarlo. El texto dice que el Pokémon es de tipo Acero y Psíquico, así que creo que un buen próximo paso es capturar algunos Pokémon con características similares. También necesitaremos algo de ayuda extra para hacer esto, ¿podrías conseguir ayuda de algunos compañeros entrenadores? Vale, a ver qué tenemos que hacer, tenemos que dar más poder a un Pokémon 10 veces, envía 10 regalos amigos y captura 50 Pokémon de tipo Psíquico o Acero. Esta última, captura 50 Pokémon de tipo Psíquico o Acero, va a ser la más difícil de todas. Aquí, ¿qué consejos podemos hacer para hacerla más rápido? Pues básicamente abrir una caja de Meltan, que ya sabéis que salen alrededor de 20 Meltans, y también utilizar el módulo magnético para conseguir algunos Pokémon de tipo Acero. Y creo que lo voy a dejar por aquí, chicos, la verdad es que no ha ido nada mal el día de hoy. Hoy hemos cumplido dos fases de Hirachi, la fase 2 y la fase 3, hemos capturado ese Raikwaza Shiny, y también hemos visto todas las novedades que se vienen a Pokémon GO, que están muy, pero que muy guapas. Y si os ha gustado el vídeo, como digo siempre, machacad el botón de like como si no hubiese un mañana, dejadme aquí abajo en los comentarios por qué fase de Hirachi vais, y suscribiros si aún no lo estáis para estar atentos a todos mis vídeos, trucos y noticias de Pokémon GO. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!